En un ratito la entrevista con Gustavo Roweck y Sergio Dolayche. En un ratito la entrevista con Gustavo Roweck y Sergio Dolayche. En un ratito la entrevista con Gustavo Roweck y Sergio Dolayche. En un ratito la entrevista con Gustavo Roweck y Sergio Dolayche. ¡Flores! 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 a charlar acá en la nota y que tiene que ver con esto de la exploración y la vanguardia y escuchando cosas de lo que han hecho después cuánto influyó en términos de carrera y en términos de sonido lo que fue rata y el después seguir siendo referencia del metal pesado vos me mencionaba gustavo que ser referente es la trayectoria no solamente ese momento esto es una opinión personal yo creo que un artista puede tener un momento muy bueno en su carrera pero lo que sostiene un artista es la trayectoria en un momento bueno porque si no después se pinche desaparece creo que el mérito del músico está cuando mira para atrás y dice de la puta tengo tantos años tengo tanto disco me siguen parando y me siguen diciendo por vos soy baterista en mi caso por vos una letra que escribiste me hizo bien yo creo que la suma de los años la experiencia los discos la carrera te da la trayectoria y eso es lo que lo que te hace referente creo ahora nosotros siempre fuimos tipo muy vanguardistas a la hora de hacer nuestra música como impasse pongo rata porque rata salvo entre sirio del infierno el libro oculto es música como está por walter en donde fuimos más instrumentista que compositores tocando la música de otro nosotros nos vamos de rata inmediatamente lo que hacemos es consumo una obra maestra de nativo de un power trio que no miraban y nos decían si habíamos descendido de martes o de venus era la única duda que tenían igual de los dos planetas y el que escucha consumo se da cuenta porque sergio y yo no vamos de rata automático porque es un año después en el 98 no fuimos en el 99 sale consumo entonces rata se disuelve también no en ese momento está cuando vuelve sigue haciendo quizá esa música rata me llama por teléfono para rehacer rata obviamente yo fundé la banda con walter y la verdad que nosotros ya estábamos con nativo y cuando dijo ya no nos pensó para nada decir que no la calidad de hoy no nos arrepentimos para nada de la decisión que tomamos porque sacamos de hecho de todos estos años nosotros habíamos hecho no sé 10 disco y rata creo que hizo 34 me muero pero siempre somos tipo que por ahí la música que hacemos es una música del vanguardista es una música que a nosotros nos escuchan muchos pibes muchos pibes porque sea la música que estamos haciendo es muy actual es más privativa de los pibes que que de la gente que hacen metal argento por ejemplo en qué género la única muy variado y muy versátil como bien decía vos sergio y se me ocurre también pensar en si el público viene de de una un rango etario más joven como llevan esta cuestión de ser referentes del género no porque por la trayectoria que tienen y por también el momento en el que como decías vos sergio en un momento les tocó jugar en primera y por lo que han hecho después en términos musicales son referencias del metal pesado nacional cómo llevan eso con pibes que probablemente crecieron escuchando lo que me hacen te voy a contestar casi naturalmente además de entre el cielo y el infierno que es lo que en esto en estos momentos hace parte de esta entrevista gustavo y yo tenemos roeck la banda roeck y ahí hay un guitarrista que es karim venegas que tiene 21 años 22 y el cantante que tiene 30 o sea nosotros lo llevamos te diría naturalmente esto pero naturalmente en el sentido de colocarnos casi naturalmente en el lugar de tener que experimentar explorar y relacionarnos además con distintas generaciones ya sea menores y hasta mayores también que nosotros que pensamos que pueden aportar a nuestra música o sea si te tengo que contar prácticamente en toda mi vida guitarra estudié blues y de blues nada entonces o sea como un género o una generación más joven puede nutrirte con sus ideas y abrirte texturas musicales que hacen que por ahí te cueste no ubicarlo dentro de un género y esto no que te pongas en un lugar como dice gustavo vanguardista no casi yo lo sigo como de manera natural por nuestra cuestión personal de crear todo el tiempo y además lo llevas de manera natural porque vos no es que decís yo soy referente pero tener la necesidad de la creación pero lo demás te dicen vos sos referente entonces se haces no 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 lo buscás no es que busqué dije ahora voy a ser referente la verdad que no es mi vida y mi vida quiso que hoy sea referente y eso que tenés además de querer crear y que te juntás con un y nosotros compartimos mucho en momentos de creación viste no es que venimos y te decimos bueno acá está esta es una canción en general ninguno trae armada en las bandas que tenemos salvo cuando fue rata después de ese momento ninguno trajo armado un tema así de punta a punta en general los compartimos entre uno entre dos entre tres o entre cuatro o con el que tenga ideas este coordinamos la parte no todo el tiempo de la creación y de las ideas porque queremos de alguna manera llevar el proyecto que nos involucra no pero todo el tiempo eso entonces es como va generando esa mezcolanza que hace que viste que tenga un poco de cada cosa y pensando en la cuestión de la vanguardia y de esta la verdad que son tipos bastante de experimentar de hacer cosas con el género de desarmarlo de mezclarlo y demás se encontraron en estos últimos años con algo que hayan escuchado y digan sea por fuera de lo que hacen y ancho está muy bueno y los haya sorprendido en los últimos 10 15 años de música digamos no siempre escuchas cosas que te gustan te sorprenden pero convengamos que lo que decíamos antes nunca más un disco puedes mandar una canción de dos canciones pues cuesta mucho mantener un nivel eso es lo que me parece a mí pero si escuché cosas que me gustan infinidad de cosas sobre todo música que me traen mis alumnos no tenemos que sacar lo que quiero escuchar tendencias nuevas incluso las que no me gustan pero siempre escuchas cosas muy interesantes si no somos cerrados a nada todo lo contrario nosotros producimos mucho distintas bandas acá en el estudio todo el tiempo estamos en contacto viste con músicos y bandas de todos lados de argentina y de afuera también y de distintas edades y de distintos géneros no solo heavy metal y la verdad que a veces es difícil encontrar un momento hoy hablábamos de eso para sentarte a escuchar música que no sea la que estás produciendo viste porque cuando te encontras que tener clases producciones todo el tiempo escuchas música así todo el tiempo pero que escuchas lo que pasa por acá por el estudio muy difícil pero yo también encuentro como dice gustavo algunas que me gustan más otras que aportan ideas y no me terminan de convencer pero siempre siempre en contraste yo encuentro así muchísimo en esta vengo con el medio con ya la previa de lo que hemos charlado pero también para para ponerlo sobre sobre la mesa y para compartirlo con quien después pueda escuchar y ver esta nota pero como ven hoy al heavy en argentina en términos de el público de las bandas nuevas de las bandas consagradas de todo toda esa cosa que hace a la escena metalera nacional se ha hablado a veces de que tal género se está en decadencia está en el apogeo no incluso dentro de la escena hay opiniones diferentes cuál es la opinión que tienen ustedes sobre la escena hoy yo creo que heavy metal al igual que cualquiera de los géneros que están dando vueltas por el mundo está buscando su lugar en esta nueva ensalada de comunicación que tenemos con través de las redes donde tenemos todo y no tenemos nada o sea antes hablábamos también de esto hay veces hay tanto ponés spotify si quieres escuchar una banda de sudáfrica la vas a encontrar y vas a escuchar y si te recomienda bandas además del mismo estilo o sea no te da el tiempo en un mundo donde además la vida se transformó en una historia esa es la vida de cada uno una historia que pone en un teléfono o sea los tiempos son cada vez más cortos más chicos no se escuchan un mensaje de audio se pica un mensaje de audio porque si tarda si tarda más de 40 segundos entonces hay un grado de ansiedad que hace que todo el mundo esté buscando su lugar nosotros los músicos jóvenes los estilos del mundo el heavy metal no es ajeno a eso tras cartón todo complicado por el contexto de una pandemia en donde está todo a media máquina entonces hacer una evaluación de ese tipo la verdad que yo podría ser red de magos 7 yo veo al heavy como el movimiento pulente y la verdad que estaría chapullando de una manera brutal yo veo al heavy como cualquier otro género buscando su lugar en el mundo y viendo cómo se acomoda la nueva realidad de la sobre información volviendo un poco a la cuestión del disco entre el cielo y el infierno hace un tiempo charlaba con mario en la previa de lo que fue el primer show de este cumpleaños del disco y él me planteaba que había unas cosas de las grabaciones que le parecía que habían quedado más o menos pasa muchas veces y él me decía que esta cuestión de las grabaciones hoy las ve y dice che estas cosas podrían haberse hecho distintas si bien obviamente es un disco que más allá de los que están llevando a cabo estos nuevos shows involucra más gente como el caso de walter nunca pensaron en remasterizarlo regrabarlo actualizar el sonido y algo así es algo que se puso en bandeja o nunca se puso maneja si me preguntas a mí te diría que no rotundo yo escuché la banda que más amo en mi vida son los beatles me crié con ellos crecí con ellos este y cuando escuché los temas remasterizado casi me pongo a llorar muchas veces porque en pos en pos de mayor audio de mayor tecnología se perdió la magia que tienen ellos cuatro juntos y yo creo que la mayoría de los discos los geniales de los 70 u 80 no suenan bien no están grabados con metrónomo nada de lo que hoy sería una herejía son obras maestras porque tienen lo más importante la música este con el 3er y el infierno me pasa lo mismo me reservo si querés el pensar cómo suena cómo deja de sonar pero me opondría absolutamente a que se haga cualquier cosa con el disco porque ese disco así como está tiene la magia que necesita para que la gente 26 o 27 años después quiera llenar un lugar para ver además es como el fiel reflejo de lo que fue de esa época también así tumultuosa y con todo lo que sucedía hizo que el disco reflejara un poco es un reflejo del momento es así como suena deja plasmado lo que fue ese momento y esa situación después lo que lo que dice mario con respecto al sonido y un poco lo dijimos en broma pero con el diario del lunes somos todos profetas en ese momento fue lo que lo que se logró fue eso la visceralidad quizá también tiene que ver con ese momento sí estoy de acuerdo con Gustavo fue así y quedó así y así es ahora nosotros creo que desde el audio de nuestros instrumentos a la distancia y hoy como músicos que somos tratando de estar también a la vanguardia en lo que es la parte de equipamiento instrumentos, guitarras, platillos, baterías, parches o sea el sonido fue entre comillas mutando y actualizándose el de nuestros instrumentos entonces creo que hoy si bien respetamos las partes, las formas, los arreglos el audio en vivo de lo que es la formación de entre el cielo y el infierno para mí refleja más a lo que me hubiese gustado que fuera ese disco el audio que hoy tiene esta banda ¿no? o sea con Retamoso en los teclados, Yann en voces, Rowick en batería y bueno conmigo en la guitarra, Velocet en la segunda y Cacho Escaso en el bajo es como que tiene un sonido muy actual ¿no? y cómo entra en un disco así con esa esencia más social, más pesada, más oscura en algún punto se le puede decir cómo entra el cover de Creedence en todo eso porque es una pregunta que 27 años después me hago yo yo creo que en Rata pasaba algo, de repente Judas, vamos con Judas y sacábamos todos los discos de Judas todos, lo que te puedas imaginar lo sacábamos después en un momento Park, Rainbow, en un momento pintó Creedence todo Creedence y no sé, te juro que no me acuerdo cómo y por qué coló ese tema si lo tocábamos, si lo zapábamos y dijimos vamos a hacerlo porque nos gusta no te podría dar una explicación tangente de por qué ese tema está en el disco pero está y gusta de hecho no lo tocamos en vivo quedó como el momento también exactamente pero recreamos algún otro tema además de Entre el Cielo y el Infierno algún otro que tiene que ver con nuestra historia lo que pasa que Entre el Cielo y el Infierno es grabado en el marco de una gira de 5 meses de duración que abarcó a España, a Portugal, a Estados Unidos, a Colombia y a Brasil mucho tiempo en esa gira de 5 meses, mientras estábamos grabando Entre el Cielo y el Infierno estábamos presentando el libro oculto o sea, Adrián graba el libro oculto y se va él nos comunica en España grabando el libro oculto que llega a Buenos Aires, hace la presentación y se va la gira la hizo Ian la gira la hizo Mario, entonces todo el libro oculto lo cantó Mario entonces también hacemos algunos temas del libro oculto, también hacemos ángeles de acero que la letra es mía claro, que el libro oculto igual como recién recién tiene algo de esa ebullición social que se veía claro, donde se abrió el juego y empezamos a componer, esto es lo que te digo, no es casualidad que haya salido un disco más pesado para mí es el principio del cambio sonoro, ya se ve que suena un poco más apretada, la banda está más furiosa y fundamentalmente esto, otros autores Cuarto Poder es un tema re metalero en ese disco, bien heavy, gritado Cuarto Poder, asesino es un proceso que tenía el libro oculto y además, no nos olvidemos que como dijo Gustavo, el libro oculto lo grabamos, pero Adrián lo cantó y se fue claro, en vivo las termina siendo suyas Mario entonces para mí esos temas con la voz de Mario todavía fueron más heavy que en el disco en la realidad y pensando en esta cuestión del regreso a tocar estos temas y demás en algún momento surgió la posibilidad o el deseo de sumar a Walter o en su momento a Guillermo porque esto nace antes de... Guillermo iba a ser parte del proyecto, Guillermo estaba en el proyecto desgraciadamente es muy triste, pero cuando íbamos a anunciar que el proyecto era un viernes el lunes lo internaron al niño el mismo viernes creo que se fue internado el mismo viernes claro, teníamos que verlo en el Roxy a la noche que tocábamos con el niño un invitado y no fue y yo dije, este hijo de puta le mandó cualquiera que está en el hospital yo había estado con él al mediodía, yo no me quiero acordar porque me pongo re mal este... y a Walter claramente en Tercero del Infierno no le importa no le gusta, no sé si le traerá un buen recuerdo no me meto en la piel de Walter, simplemente Walter no desistió de hacerlo y lo que más nos motivó a hacerlo claramente es que Rata no toca temas de Tercero y del Infierno y nosotros no queríamos que ese disco caiga en el olvido primero porque la mitad del disco está compuesta por nosotros segundo porque no solamente nosotros sino que mucha gente lo considera una obra maestra de heavy metal y tercero porque es el único disco de Rata que además de gustarle al fan de Rata le gusta al fan que no es de Rata entonces... tenía todo para contar cuatro y... y me parece que es muy actual musical y líricamente todavía las líricas de ese disco si está claro que... por eso Sergio te aclaró tal vez lo de homenaje homenaje es una palabra que nos hace un poquito de ruido o sea nuestro disco y teníamos ganas de tocarlo pero no tenemos ganas de que quede en eso estamos componiendo material nuevo y esto va a ser apoyado por... por material nuevo o sea que la banda va a tener continuidad porque... nos están pidiendo... creo que va a ser absolutamente natural una gira por el país la verdad es esa la están pidiendo de todo el lado del país pero no queremos quedarnos en mostrar de Tercero y del Infierno queremos que... ya te digo... que haya una continuidad y estamos componiendo material nuevo si es un disco que aparte creo que si bien en ese momento a nivel crítica fue bien recibido como decías vos recién es el disco menos rata de todos los discos es el más terrenal de rata es un disco que al que no es fan de rata viene y nos dice yo a mi no me gusta rata pero en Tercero y del Infierno me recojo bueno a mi me pasó como... yo llego a Tercero y del Infierno como fan de rata un disco que me costó un montón el principio claro claro y lo volví a escuchar un tiempo después y uno va encontrándose de nuevo con ese disco y se revaloriza en el tiempo sí, absolutamente es lo que hablábamos de lo que te esperás que haga una banda o sea que te gustó y esperás que salga con la misma secuencia y si cambia porque cambió y si no cambia porque no cambió igual como dice Gustavo no queremos que esto quede como en una juntada para recordar solamente un disco sino que somos músicos que tenemos mucha afinidad musical y además personal con Retamoso, Ian, Gustavo y yo siempre estuvimos en contacto hemos hecho musicalmente un montón de cosas incluso después de rata y este festejo que nos encontró tocando juntos nos dio otra vez la chispita de que esto se transforme no solo en una juntada de festejos sino en algo que le dé una impronta más personal a la distancia y con la actualidad musical de cada uno muchachos no les robo mucho más tiempo un placer un placer charlar con ustedes que les sigo escuchándolos también así que es un gusto charlar frente a las cámaras detrás de las cámaras también parecen más viejos que nosotros ¿cómo creciste? ¿yo te iba a dar nuestra edad? me habíamos hecho pelota te he dicho pelota pasa que no tengo pelo por eso bueno, no, no hablando de no tengo pelo nos entendemos buen pelado te iba a decir claro, tengo un poco pero nada, un placer enorme charlar con ustedes me llevo tal y aparte también para escuchar otras de las cosas que han hecho después y nada, nos encontraremos en los vivos y espero también en otras charlas y demás acá siempre bienvenidos te agradezco y sí, esperemos que que esto se siga normalizando que pase esta pesadilla inmunda que le tocó vivir al mundo y que podamos hacer lo que más nos gusta que es tocar y y la gente venir a ver y volver a empujarnos en los conciertos de Kevin V lo vuelvo a empujar sí, pero ves ahí yo ya soy más humilde porque después de haber visto lo que vivimos esto esta es la normalidad bienvenida que tenés sechadito y hagan así no importa ya habrá tiempo para el pogo también recordamos entonces 3 de abril 3 de abril Circus show apto para todo público este temprano no sé cuándo sale esta nota pero apúrense porque ya no quedan muchas entradas es claro en capacidad limitada las entradas son solo por anticipado hay un número te comunicas ahí en el... no, no, no mianticipada.com mianticipada.com es el número de mianticipada.com pero los que hay algunos que tienen alguna dificultad con el CBU y con todo eso se pueden comunicar con Rocky Arte Escuela y de algunas entradas físicas muy pocas y sigamos para el que está acostumbrado a eso también perfecto entonces nos encontraremos en 3 de abril ahí Gustavo Rueck Sergio Berdychewski entre el cielo y el infierno para resumir con ideas por terapia que pueda dar ser por siempre heredero de la fe